Pues bueno, en esta ocasión, como sabemos, los del Cuarto Tierra tienen miedo de que Diego Soldeano sea el siguiente eliminado Pues bueno, después de una charla que sí duró harto, harto, pero harto Y después de que los del Cuarto Agua quedaran y mencionaran que tienen que nominar a todos los del Cuarto Tierra Y pues sí, les puede salir que uno quede con 12, otro quede con 10 y el último quede con 6 Pues ahí es el único momento donde pueden aprovechar los del Cuarto, pues obviamente Tierra Pero todavía tenemos que esperar a ver qué sucede Porque no es como que así o así o yakuza Todavía tenemos que esperar a ver qué sucede No es como que simplemente así o aquí ¿Por qué? Debido a que Madison es la más apoyada Pepe es el segundo y pues Diego no sabemos Pero por parte del Cuarto Agua, pues allí sí no sabemos ni qué Porque José salió otra vez de milagro Patty no ha ido al Zoom y yo siento que es finalista Y los otros dos, no tengo ni esperanza de que lleguen a la final Pero obviamente así son las cosas, así es la situación Así sigue la cosa Pero también sabemos que de esto se trata la casa de los famosos tercera temporada Pero hay que esperar a ver qué sucede con esta casa de los famosos Porque ¿Qué pasará mañana con los votos de José? Las estrategias, etcétera, etcétera No sé Recuerda suscribirte, compartir y darle like Nos vemos en un próximo video Chao, chao Chau